Ya pueden empezar chicos Y empezamos este encuentro en Town & City Tenemos como player 1 a Rafa contra Z usando a Lucario Joker contra Lucario Vemos como poco a poco se empieza a ver la batalla del juego neutral Ahí Joker haciendo bastante daño a Lucario llevándolo ya a 39-40% Y que se de cuenta con ese side B que tiene Joker Que poco a poco empieza a hacer daño Sin embargo ese daño también para Z es bastante bueno Ya que le genera aura Aura que le puede ayudar a darle la vuelta a la situación Con un par de golpes simplemente Vemos ahí como Lucario ya va en 93-103% en cualquier momento Lucario va a ser eliminado Vemos como está en una situación complicada Sin embargo como les decía un par de golpes Y Lucario puede recuperar todo el juego Vemos como ya tiene todo el aura cargado Le hace un mind game Y ese side B va a terminar con el primer stock de Rafa Con ese mind game va a ser más que suficiente Para tomar la ventaja Lucario Además del aura que posee Ese vaquer fue muy inteligente por parte de Rafa Para eliminar ese stock y poner este encuentro parejo Vemos un juego neutral bastante peleado Que Rafa empieza a ganar Sin embargo Lucario rápidamente con ese air dodge Puede resetear el juego neutral Pero vemos como hay bastante presión por parte de Joker Elevando a Lucario ya a 60% 72-73 83 Y rápidamente Lucario empieza a obtener el aura que necesita Pero Joker no lo deja descansar No lo dejan ni meter las manos en este momento Lucario está esperando esa oportunidad como en este momento Para efectivamente hacer un par de golpes Y poder igualar la situación Vemos como ya sale Arsene a juego Y Joker ahí presionando bastante a Lucario Que rápidamente empieza a igualar todo Y esa aura sphere que no conecta Y que alcanza a saltar Arsene está a punto de terminar Si se acaba Arsene Y se viene la desventaja para Joker Vamos a ver si le puede asestar Otro downer Perdón Otro backer Pero sin embargo No, no puede Vemos ahí Joker como hace un backstroke Pone a Lucario en una situación complicada Sin embargo Lucario tiene 150 de rage Y cualquier golpe va a ser suficiente para Eliminar el stock Lluvia de Sides Vi que no conecta en sweet spot Y ahora si conecta en sweet spot C llevándose la ventaja de este encuentro Vemos ahí Bastante presión por parte de C Smash que termina con ese stock de Lucario Vamos a ver en este último stock Quien puede Quien va A ganar Un juego neutral Muy peleado por parte de ambos jugadores Joker ahí queriendo tener un poquito de stage control Haciendo bastante combos Bastante daño Sin embargo Lucario no se queda atrás Y de ese throw consigue bastante daño Finalizando con un out of speed Y poniendo en una situación complicada A Joker a pesar de que ya tiene a Arsene Se hacen presente los backers de frame 1 Y los golpes muy fuertes por parte de Arsene Sin embargo Se consigue regresar a la plataforma De manera muy agresiva Igualando la situación Se le acaba Arsene a Joker En este momento Se tiene que tener La paciencia para poder Eliminar ese final stock Antes de que Le salga de nuevo el Yojos Saidi Hizo muy mal Di Se se lleva este primer encuentro Se lleva este primer encuentro Excelente Paciencia Contra Rafa De San Juan del Río Vemos un cambio a Marth Por parte de estos muchachos 1-0 favor Vamos a ver Que nos ofrecen En este segundo encuentro Comenzamos Y al parecer va a ser En Kalos Kalos Excelente Excelente elección Por parte de Marth Yo hubiera preferido Irme a Battlefield Tiene más vendaja Sin embargo Pues vamos a ver Que Lucario Va a empezar a hacer Grandes cantidades de daño Porque va a poder Entrarle a diestra Y siniestra Como estamos viendo En este momento Lo eleva rápidamente A 69% 75% Y Marth Lo veo un poco Lo veo un poco Flojo Vamos a ver Si puede recuperar El momentum Tenemos ahí Un C Que se pega a la pared Que se recupera A la plataforma Porcentajes muy similares 83% Por parte de Marth C Con Espérame que Están mal Los blocos Los acabo de cambiar Los acabo de actualizar Mil disculpas Si ese va a caer Va a ser suficiente Para eliminar El stock de Marth Rápidamente Quieres un Dancing Blade Pero es castigado Con todo el aura De Zen Reinicio del juego Neutral Marth ahí queriendo Soltar un par de Fers Que conectan con Lucario Lo quiso esperar Al rol Pero tuvo paciencia C Y pudo Sobre bien Tenemos un Desguarding Por parte de Marth Que no consigue castigar Rápidamente Lucario se Recupera la plataforma E intenta hacer La mayor cantidad de daño Lo lleva ya A 83% Cualquier momento Lucario puede Eliminar a Marth Sin embargo Marth con ese Smash Hace presente Su ventaja Pero Lucario aprovecha Para hacerle un Backer Y quitarle Ese segundo Stock Si se pone Lo suficientemente Inteligente Puede que Consiga ese 3 Stock El primer 3 Stock De la noche Y no Rápidamente Marth con ese Smash Termina con El primer Stock De Lucario Sin embargo Lucario se Encuentra en Una posición De bastante Ventaja Y tenemos Un Marth Que ya Esta lastimado Y que bueno Puede acumular Bastantes Cantidades Daño Por el Porcentaje Vemos como Ahí ese Dancing Blade Es rápidamente Castigado Y Marth Empieza a Hacer un Juego De Edge Garden Que No consigue Tanto Daño No consigue Intercambiar Tanto Porcentaje Pero Rápidamente Se hacen Presentes Dos Tipers Que Elevan A Lucario A 70% Dancing Blade Que conecta Y eleva A Lucario Pero No es Suficiente Lucario Empieza A ganar Bastante Aura Cargando Su Aura Sphere Que tira Y hace Bastante Daño A Marth Pero Ese Smash Lo pone En una Situación Complicada Vaquer Que Conecta Con Tipper Y elimina El stock De Lucario Poniéndolo En una Situación Pareja De Stocks Sin embargo Ese 82% Puede Hacer Bastante La Diferencia Vamos a Ver Si se Puede Guardar La Paciencia Para Poder Ganar Este Encuentro O Si Rafa Tiene Las Suficientes Agallas Para Darle La Vuelta La Situación Se Viene SID Que No Conecta Rápidamente Es Castigado Y pone En una Situación Complicada A C Que Intenta Regresar A Plataforma Pero Está Cazando SID Que Consigue Al Final Y Se Lleva Este Encuentro 2 A 0 Favor C